Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Henry Cavill, actual Superman, quiere hacer de Geralt de Rivia en la serie de The Witcher en Netflix Así lo he comentado, desde que Netflix anunció el pasado mes de mayo que realizarían una adaptación televisiva del popular videojuego de The Witcher Son muchos los fans que arden en deseos de conocer qué actor dará vida al protagonista de la saga Geralt de Rivia Aunque aún es pronto para saberlo, ya hay intereses de actores famosos en interpretarlo Porque son fans de los videojuegos y de las novelas El actual Superman, Henry Cavill, es uno de los futuribles En una reciente entrevista para IGN durante la promoción de Misión Imposible Fallout Le preguntaron a Cavill a qué estaba jugando últimamente y su respuesta fue bastante clara The Witcher 3, dice que acababa de volver a rejugarlo, que le encanta ese juego, que es realmente bueno Y a raíz de ello le preguntaron si estaría interesado en interpretar a Geralt en la adaptación que está preparando Netflix Y dice que absolutamente sí, cree que sería un papel increíble Cavill no solo es un fan de los videojuegos de The Witcher, sino también de la serie de novelas en las que se basa Y cuya serie se inspirará directamente de ellas, aunque también tomará referencias de los videojuegos Dice que los libros son increíbles, son muy 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 buenos Son los libros que empecé a leer y que valen la pena su lectura Así lo señala Cavill Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, estaríais de acuerdo Os molaría Superman, Henry Cavill como Geralt de Rivia Opinad, muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like, suscríbete con campanita justamente aquí abajo Y si estás suscrito ya, revisa que la tienes activada Eso ayuda muchísimo Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!